¡Rangers! ¡A pelear! ¡Ay! ¡Oigan! ¡No se han nacido! ¡Ay! ¡Miren cómo se empló otra vez! ¡Ay! ¡Es hora de que salgas del caparazón! ¡Ah! 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 A eso es a lo que llamo coctel de cangrejo. ¡Servicio de buffet! ¡Trabaja un crustáceo gratinado! ¡Vamos a casa! ¡Sí! Hola Kelly Vaya, llegó el impuntual Kelly, puedo explicarte Yo estaba atorado en medio de la nada Y no fue su culpa Estaba ayudándolo Pues eso no me sorprende ¿Pudiste haber llamado? ¿Mandar un mensaje? Debes creerme, si hubiera habido forma Yo habría estado aquí, en verdad lo lamento Dustin dice la verdad Mi hermano y yo sabemos que te hemos defraudado muchas veces Estamos conscientes Solo escúchanos Te recompensaremos, lo prometo Bien, me faltan ayudantes Podría contratar un par de almacenistas ¿Almacenistas? Ya sabes, alguien que abra las cajas Limpie el piso por las noches Yo pensaba en algo como mecánico Trae tu hecho, gracias Genial, pueden empezar por ayudarme a limpiar el almacén Tenemos una cosa más que atender Y regresaremos como en media hora Lo prometo, ¿sí? Sí Espera un minuto Déjame aclarar esto Después de lo que hemos pasado ¿Ustedes quieren dejar de ser Rangers? Es necesario Lothor no nos dejará tranquilos hasta que nos destruya Un Anxial Troop No podemos arriesgar que les suceda algo por nuestra culpa Son lo único estable entre Lothor y millones de personas inocentes Pero ustedes recibieron un don ¿No es su responsabilidad usarlo bien? Tori tiene razón Hunter, Blake El Sensei Omino sabía que los poderes de los Thunder Rangers eran para ustedes Pero no puedo forzarlos a cumplir su responsabilidad ¿Qué dicen? ¿Se quedan o no? Pero no fue mi culpa Por favor Si me deja intentarlo una vez más Sé que no fallaré de nuevo No más oportunidades De hecho No más nada Pero... Chubo Quedas relevado de tus deberes desde este momento Estás desterrado para siempre No sea malito ¿A dónde me voy? ¿Qué te parece? Muy lejos Autodestruirte Ahora Cuando regrese al puente de la nave Quiero que cada pedazo de ti se haya ido Y si vuelvo a verte de nuevo Seré el último que verás en tu vida ¡Mala suerte! Y alguien debe pagar por esta humillación Y ese alguien Son los Thunder Rangers Sí ¡Gracias!